Osorno al Día Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Osorno al Día, este día lunes 4 de septiembre y precisamente con eso comenzamos con la tradicional Misa a la Chilena y el desfile de conjuntos folclóricos en la Plaza de Armas. La Municipalidad de Osorno puso en marcha el amplio programa de fiestas patrias que está pronosticada para este año. Una Misa a la Chilena que fue ofrecida por el Obispo Juan Barros y a la que estuvieron invitadas todas las autoridades de la ciudad, encabezadas por el alcalde Jaime Bertín, el municipio dio inicio a las actividades oficiales del Mes de la Patria. Posteriormente en el frontis de la Catedral de Calle Mata se llevó a cabo el tradicional desfile de conjuntos folclóricos de Osorno, una actividad que como todos los años concitó la presencia de gran cantidad de participantes y público. Se trató de 36 conjuntos folclóricos inscritos oficialmente, los que asistieron hasta la Plaza de Armas para desfilar en honor a Chile frente al palco de autoridades como cada inicio del mes de septiembre. Yo creo que estuvo espectacular, la gente con un patriotismo increíble dieron muestra de chilenidad hoy día de esto como lo han hecho todo el tiempo. Yo creo que estos 40 y tantos grupos folclóricos de Osorno hacen un trabajo permanente durante todo el año y hoy día se manifiestan aquí en la plaza entregando este bonito desfile para toda la comunidad y la comunidad misma, ¿cierto? Tremendamente también compartiendo con ellos, recibiéndolos y entendiendo, ¿cierto?, que esto se hace en aras de mantener nuestras raíces, nuestro folclor, nuestra idiosincrasia y yo creo que eso es maravilloso para un pueblo como esto. En la ocasión, el alcalde Jaime Bertín destacó que podemos decir con orgullo que Osorno es una de las ciudades que más conjuntos folclóricos tiene en todo Chile. Eso demuestra como los osorninos amamos a nuestra tierra y nuestras tradiciones. De hecho, estoy seguro que esta es una de las ciudades donde más actividades hay para hacer en fiestas patrias. Me decían por ahí que Osorno es una de las pocas ciudades, yo creo que es la única que festeja de esta manera el 18 de septiembre en Chile y que además es la que tiene más grupos folclóricos dentro de la comuna y por eso debemos sentirnos orgullosos de este desfile que solamente se hace en Osorno. Sin importar la lluvia y el frío que a esa hora se hacía presente en el centro de Osorno, el público acompañó con aplausos y alegría la realización del evento con el que se inician las actividades oficiales de fiestas patrias en nuestra ciudad. Vamos a hacerlo bien entonces. El Departamento de Salud Municipal de Osorno se prepara para las atenciones precisamente durante los días de fiestas patrias que serán como escuchamos cuatro a cinco días. Todos los servicios de atención primaria de urgencia aquí en la comuna funcionarán desde las 12 del día y hasta las 12 de la noche incluidos, por cierto, los días feriados. Un completo trabajo con aumento de personas y horas médicas está preparando el Departamento de Salud Municipal para enfrentar las posibles enfermedades gástricas que aumentan durante el mes de septiembre. Juan Carlos Castillo, director del Centro de Salud de Rague Alto y coordinador del Servicio de Atención Primaria de Urgencias, APU, afirmó que los turnos ya están preparados y la dotación de médicos, enfermeros y TENS está completa para el largo fin de semana de fiestas patrias que parte el viernes 15 hasta el día martes 19 de septiembre. Nuestra dotación está completa para esos días y el horario de funcionamiento es como va a ser todos los días feriados es de 12 a 24, con un llamado obviamente especial a consumir todo con moderación. Yo creo que todo con moderación no genera problemas, pero estamos preparados, todos los años estamos preparados para la atención de urgencia. ¿Con cuántos médicos? Con dos médicos, con jornada de 12 horas cada uno, más el equipo completo, llámese enfermera, el servicio de traslado que también es importante que tenemos a diario, nuestro servicio de ambulancia, todos los APU por lo menos operan así. Agregó que en estas fiestas patrias las enfermedades gástricas aumentan en forma considerable y de ahí la necesidad de ser cuidadoso al momento de comprar y preparar los alimentos, especialmente los que se comercializan en la calle. No, habitualmente la gastroenteritis por transgresión alimentaria es lo que más llega en ese minuto, ya, es lo habitual. Esperamos que, o sea, como se da en todo, y me voy a salir un poco del tema, que la patología respiratoria se viene, es cierto, hoy día está volviendo a tomar importancia. Esos días, como son varios días en que los chicos están en casa, disminuye. Ya, como le digo, la patología gastrointestinal predomina esos días. De esta forma, todo el equipo de la salud municipal se prepara para cinco días de celebraciones, donde habrán médicos, enfermeras, personal de apoyo, ambulancias, en los APU se empiezan en Calle Los Carreras, Ragüe Bajo y Ragüe Alto. Y en una ceremonia que se llevó a cabo en la sala de sesiones del edificio consistorial, 106 emprendedoras ozorninas fueron beneficiadas este año con el Fondo de Emprendimiento a la Mujer, el Fondem 2017. Con un aumento de 25 a 30 millones de pesos en la cantidad total de recursos a repartirse, entregó el Fondo de Desarrollo de la Mujer, Fondem 2017, programa que coordina la Oficina de la Mujer del Municipio de Osorno y Corpo Osorno, ambas dependientes de la Casa Edilicia local. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Jaime Bertín, quien hizo entrega de los diplomas a 106 mujeres ozorninas que este año se hicieron acreedoras de este importante incentivo para que puedan continuar con sus emprendimientos o pequeños negocios. El objetivo que persigue el municipio de Osorno y su oficina de la mujer, el principal, a través del Fondem 2017, es potenciar los emprendimientos de mujeres para la consolidación de su actividad emprendedora, crecimiento y posterior desarrollo. Se trata de un programa que va en ayuda directa de estas mujeres de la comuna. Esta es la cuarta versión del Fondem, una iniciativa que comenzó tímidamente el año 2014. Desde entonces son 100 las mujeres beneficiadas con este programa, las que han logrado concretar su sueño de emprender y salir adelante, gracias a este aporte que hace el municipio. El alcalde Jaime Bertín entregó un saludo y un obsequio al Club Rehabilitador de Alcohólicos Nuevo Amanecer de Ragüe Alto en sus 49 años de existencia. Con una cena de celebración, el Club Rehabilitador de Alcohólicos Nuevo Amanecer conmemoró el sábado pasado sus 49 años de existencia. A la ocasión, asistió el alcalde Jaime Bertín, que junto con entregar su saludo a los miembros, hizo entrega de un presente como obsequio a esta organización en reconocimiento a su incansable trabajo en pos de la rehabilitación de los enfermos alcohólicos de Osorno. Año a año he venido a compartir un rayito con ustedes, a entregarles mi saludo, mi afecto, mi compromiso de que vamos a estar siempre con ustedes ayudando y colaborando en lo que sea necesario, porque instituciones como esta deben permanecer en el tiempo. Yo quisiera hintarlos a que sigan trabajando, especialmente con la gente más joven. Sabemos los problemas que tiene nuestra comunidad, sabemos cómo nos afecta el alcohol, las drogas hoy día, cómo los jóvenes se dejan llevar de repente fácilmente por esta situación. Ustedes tienen la experiencia, tienen el trabajo, tienen la institución. Hagamos entonces un compromiso de trabajo permanente, de trabajo que signifique un resultado importante para todos nosotros. La autoridad comunal felicitó a los integrantes de esta entidad y los hintó a seguir adelante contando siempre, dijo, con el apoyo del municipio de Osorno, el cual se ha plasmado previamente en diferentes aportes que han permitido, por ejemplo, mejorar la sede que actualmente ocupan. Por su parte, los integrantes de esta entidad, asimismo sus dirigentes, destacaron que los 49 años que llevan de existencia han servido para sacar adelante a muchas personas que por diferentes motivos han caído en el flagelo del alcoholismo, pero que, con mucho apoyo y ganas, han salido adelante en pos de ellos y sus respectivas familias. Y si usted participó del desfile de conjuntos folclóricos el día domingo, seguramente habrá visto también que muy cerca se desarrollaba una marcha que protagonizó cerca de un centenar de manifestantes del movimiento No Más AFP, acá en Osorno. El vocero de esta organización pidió que los candidatos presidenciales se pronuncien con propuestas claras y efectivas. Osorno se sumó durante la jornada de este domingo a una nueva convocatoria del movimiento No Más AFP, instancia que se vio marcada por la presencia de aproximadamente un centenar de manifestantes. En la ocasión, el líder del movimiento en Osorno, Alex Zapier, llamó para votar en el próximo plebiscito nacional que se realizará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, donde se consultará a la población si quieren continuar con un sistema de capitalización individual o prefieren cambiar a un sistema de reparto solidario. Bueno, la actividad del día de ayer estaba centrada en una nueva marcha del movimiento No Más AFP a nivel nacional de Arica Punta Arena, donde la idea era seguir visibilizando el movimiento a nivel país, no quedarnos atrás de todas las campañas que hoy día se están presentando frente a los candidatos presidenciales, la ley de aborto, la ley de matrimonio igualitario. Son temas que hoy día nos estaban invisibilizando un poco y frente a eso decidimos hacer una nueva marcha el día 3 y además para empezar a socializar lo que va a ser el plebiscito respecto a las AFP a nivel país, que es algo que se está planteando para el día 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Además, Zapier cuestionó las propuestas que ha postulado el gobierno de turno, catalogándolas como un maquillaje para esta problemática social. También realizó un llamado a los candidatos presidenciales a dar su postura con respecto a si están o no de acuerdo con el actual sistema de pensiones y tuvo expresiones por el proyecto de aumento de las cotizaciones. Mira, el tema del aumento de cotización nosotros creemos que es bueno. De hecho, la coordinadora en su propuesta plantea aumentarlo en 18. Es bueno hoy día también que los empresarios se pongan la mano en el bolsillo y también hagan un aporte como lo dice la OIT en sus diferentes tratados, cierto, respecto a los fondos de pensiones de los trabajadores de Chile. El problema está en que todas estas medidas nosotros las hemos catalogado un poco como maquillaje porque al fin y al cabo no van a mejorar las pensiones de manera considerable. Hoy día las pensiones aumentan un 20%, lo que significa aproximadamente 30.000 pesos para el promedio de pensiones que hay hoy día en el país y eso no es significativo para el bolsillo de las personas. O sea, hablamos de que el sueldo mínimo que plantea el Estado hoy día son 273 y la pensión va a alcanzar solamente los 150.000 pesos. Eso no es digno para hoy día los trabajadores y para la gente que dio su vida trabajando para esta sociedad. El plebiscito será autogestionado entre diferentes gremios, sindicatos estudiantiles y organizaciones sociales que a través de un plan estratégico llevarán las papeletas a todo el país, en donde la ciudadanía podrá decidir si están en favor o en contra del sistema de previsión social. El Club de los Sobrevivientes de Agosto, como se llaman, celebraron nuevamente este 31 de Agosto el haber pasado el mes de los gatos, al que tienen tantos miedos, no es cierto, con un ameno encuentro donde hubo música, comida, baile y también, por cierto, la presencia del alcalde Bertín, que llegó a saludar. Son un grupo de más de 250 adultos mayores los que componen el Club de los Sobrevivientes de Agosto y que la noche del 31, como cada año, se reúnen en una colorida fiesta para celebrar el cambio de folio y haber sobrevivido al mes más temido por el grupo. A la cena de celebración realizada en el Club Alemán de Osorno asistió también el alcalde Jaime Bertín, quien entregó un cariñoso saludo a los presentes. Buscar esta excusa para pasar agosto como una linda tradición es una hermosa manera de convivir. Eso es lo que queremos y lo que felicitamos. Que ustedes lo pasen bien, que tengan ganas de compartir, de verse y pasar un buen momento. Esa buena calidad de vida es la que buscamos en el municipio, dijo el Edil. Luego de la comida, los Sobrevivientes de Agosto dieron rienda suelta a la alegría y repletaron la pista de baile recordando todos los ritmos que aún los hacen vibrar y bailar tal como en aquellos tiempos, que para ellos al menos todavía no se acaban. Hoy conoceremos las reacciones de algunos concejales de Osorno por el proyecto de interrupción del embarazo. No es proyecto, ya es ley, de hecho, de interrupción del embarazo en tres causales cuyo proyecto, como les dije, fue aprobado en el Congreso Nacional. Los concejales de Osorno no quedaron ajenos a discusión que se está dando en el país por la aprobación del aborto en las tres causales, siendo la más polémica la interrupción del embarazo en caso de violación. Para el médico y concejal de Renovación Nacional, Jorge Castilla, por su formación ética y cristiana, no es partidario del aborto bajo ningún escenario. En lo particular yo no estoy en acuerdo con el tema del aborto, principalmente por una formación cristiana católica que tengo y profesionalmente nunca también he estado de acuerdo, porque hay una vida, más de una vida de por medio. Ahora, situaciones como las que ahí se dan a conocer en estas causales hay algunas que durante muchos años se han realizado. Al haber un alto riesgo de fallecer la madre en una situación así, no se ha dudado, digamos, teniendo todos los conocimientos y todos los exámenes adecuados de poder hacer inviable al feto en beneficio de que no fallezca la madre. Ahora, en la situación específicamente de lo que es la violación, ahí hay una mirada distinta que yo tengo en que los esfuerzos mayores tienen que ir relacionados a cómo acompañar a esa persona que pasó una situación muy compleja y que este producto de esta concepción no tiene ninguna culpabilidad de evitar, digamos, que llegue al mundo en una situación así. Conozco casos, casos en los cuales ha sucedido que han tenido el hijo en esta circunstancia y pese a todo esto y a cómo esta madre ha salido adelante, son niños que al final han sido muy queridos por la misma madre y la familia. Entonces, es algo ahí que a mí, por lo menos en lo personal, no me encaja. Para la concejal María Soledad Uribe, se trata de un tema muy complejo para una mujer que muchas veces debe tomar decisiones muy difíciles en su vida, como es interrumpir el embarazo. Destacó que cada mujer tendrá ahora la posibilidad de elegir. Bueno, yo siempre en esto he tenido de repente, he pensado mucho y he tenido mis aprehensiones, pero yo creo que es necesario que a las personas, a las mujeres, no se les sancione, porque cuando toman esta decisión es tremendamente dolorosa para ellas. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ser en forma, así como todos dicen, de hacerla en forma fácil. Es un tema que es muy delicado, muy complejo, pero que sin duda, cuando lo hacen es porque realmente están agobiadas. Por lo tanto, lo que no tiene que tener es que sean sancionadas por la justicia. Quien fue más categórico de rechazar el aborto bajo cualquier escenario es el concejal de la UDI, Víctor Bravo Chomalí. La autoridad dijo que los vientres de las mujeres no se pueden transformar en cementerios. Rotundamente no. Yo creo que lo más maravilloso de la mujer y lo que Dios le ha dado únicamente a la mujer es dar vida. Y dar vida es un hecho que no se puede comparar con nada que existe en este mundo. Por lo tanto, por ningún motivo, porque el libertinaje va a ser un acostumbramiento que después con el tiempo vamos a ver que esas mismas mujeres se van a castigar con el peso de conciencia, porque cuando uno piensa en la vida humana, cuando uno piensa en un niño que va a nacer, una niña que va a nacer, o una niña que está en el vientre de la madre, lo más seguro que hay en la vida de ese ser es del vientre de la madre. Y no convirtamos el útero en un cementerio, en un cementerio de infantes inocentes. Por lo tanto, jamás estaré de acuerdo con el aborto. Diferentes opiniones, pero en todas, los concejales de Osorno consultados en esta nota se inclinan por la vida tras referirse al polémico y discutido proyecto de ley. La corrida Glorias del Ejército se realizó este día domingo en Osorno. Reunió a más de 800 personas que participaron de este evento deportivo a pesar de las condiciones climáticas. Desde el patio central del cuartel Osorno del destacamento de montaña número 9 Arauco, se realizó la alargada de la tradicional corrida Glorias del Ejército, competencia deportiva que congregó a más de 800 asistentes. El jefe del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Osorno destacó la gran concurrencia de personas que asistieron a la jornada deportiva, entre ellos familias completas y miembros de las Fuerzas Armadas. Con esta corrida de Glorias del Ejército 2017, en la cual hoy día, a pesar de la inclemencia del tiempo, tuvimos una muy buena participación de la gente, alrededor de 800 o 1.000 personas que vinieron a acompañarnos acá dentro del destacamento Arauco y con esto, como te digo, damos partida a lo que son las actividades de septiembre, tanto del municipio y obviamente con los organizadores también que son el Ejército de Chile. El primer lugar de los 5K Series Senior Varones y Damas fue para Ester Díaz y Bernardo Lagos. En todo competidor, Natali Castro y Joe Montenegro. Mientras que Jocelyn Sánchez y Héctor Santibáñez se quedaron con el primer lugar en Fuerzas Armadas. En categoría 10K Senior, el primer lugar fue para Jovita Iris y Jaime Vargas. Mientras que en todo competidor llegaron primero a la meta Florencia Vázquez y José Ríos. En cuanto a Fuerzas Armadas, el primer lugar quedó para Gabriela Guineo y Germán Velázquez. La competencia duró cerca de una hora y contó con el apoyo de carabineros, ambulancia y clubes de atletismo de Osorno y de la Municipalidad Osornina. También en el deporte, 8 Osorninos van a representar a la ciudad en judo, en la región de Los Lagos, en los Juegos Deportivos 2017. Estos fueron seleccionados de un logo del nacional que se llevó a cabo este fin de semana en el gimnasio María Gallardo de la Villa Olímpica. En el gimnasio monumental de la Villa Olímpica se llevó a cabo este fin de semana el Campeonato Binacional de Judo 2017, instancia en la que también se conformó el selectivo de los Juegos Deportivos Escolares de este año, donde 8 Osorninos clasificaron para la final nacional a realizarse en Santiago a fin de mes. El presidente del Club de Judo de Osorno señaló que el objetivo de estos días fue evaluar y detectar los talentos deportivos en estas etapas infantiles y en el segundo día evaluar ante los pares argentinos y de las regiones chilenas del Bio Bio y la Araucanía a las selecciones que nos representarán en los Juegos Binacionales en la Araucanía. Bueno, este año logramos reunir 430 deportistas de diferentes localidades, tanto de Chile como de Argentina, de la provincia de Río Negro, de Chubut, de Neuquén y adicionalmente de todo Chile. Esta actividad está enfocada en dos días, día sábado y domingo. En este caso, el día sábado tenemos el trabajo con los más pequeños, vienen los selectivos para los Juegos Nacionales y los selectivos adicionalmente para los Juegos de la Araucanía. Y el día domingo ya es en la categoría máster o adulto. Señaló que la Asociación de Judo de Osorno tiene 25 años de historia contando con niños en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento que funciona en Santiago. Acá la Asociación de Judo de Osorno tiene aproximadamente 25 años en este caso. Ya estamos trabajando desde las semillas. Partimos con las escuelas formativas en este caso, Francisco Valdés, San Miguel, San José, Escuela Italia y tenemos alrededor de 12 pueblos formativos. Adicionalmente, a nivel nacional estamos muy bien posicionados. Tenemos niños en el Centro de Alto Rendimiento en Santiago, seleccionados nacionales, que están en este momento incluso, teníamos uno en Costa Rica, el señor Francisco Solís, que sacó medalla de oro. Y también partieron desde muy pequeños y ahora están con 18, 19 años a nivel nacional, incluso a nivel sudamericano. En los resultados de los Juegos Binacionales, los seleccionados fueron Juan Valerio y Bárbara Rodríguez, de la Escuela Claudio Arrau, Marisol Barría, de la Escuela Deportiva Osorno, Catalina Rodríguez, del Colegio San José y Valentina Leiton. La nueva versión del Campeonato Binacional Abierto de Judo Osorno 2017 contó con la participación de 431 deportistas provenientes de las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén, así como delegaciones desde Santiago hasta Puerto Montt, en categorías Desarrollo Mayor de 5 años hasta la Categoría Máster Mayor de 35 años. Y el tradicional Club México celebra un nuevo aniversario con un campeonato de voleibol. Fueron 5 los equipos que se sumaron a esta jornada. Héctor Ampuero, presidente del Club México de Osorno, estuvo presente en el campeonato de voleibol que se realizó en las instalaciones de gimnasio de la organización en el marco de los 78 años de existencia. La rama de voleibol del club está integrado por mujeres adultas, algunas de ellas que practican este deporte con sus hijas y que compartieron con otros equipos de la zona. Este es un campeonato que está enmarcado dentro de las actividades de aniversario del club. El club está cumpliendo 78 años este año, el 16 de septiembre. Y son varias actividades, el club cuenta con tres ramas, por decirlo de alguna forma. Está el boxeo, está el voleibol y el básquetbol. Y esta es la primera actividad que tenemos que la está organizando la rama de voleibol del club. Después, el próximo fin de semana hay una actividad que realiza la rama de básquetbol, perdón, y el 15 hay una velada boxedil. Y después, bueno, finalizamos con una cena de aniversario que está programada para el 23 de septiembre. En la competencia participaron cinco equipos de voleibol, la mayoría de ellos representados por establecimientos educacionales y clubes deportivos. Bueno, son alrededor de 16 integrantes de la rama. Ya son personas, la gran mayoría ya de adultas. Hay un par de niñas también que son hijas de algunas integrantes más antiguas, que ya están entrando a jugar en la rama. ¿Cuántos equipos están participando? ¿Quiénes están también participando? Están participando cinco equipos. Está el San Mateo, el Saint Thomas, un equipo de la Unión, el APLO, el Olimpia y la rama del club. Para celebrar los 78 años de existencia del Club México, este mes estará cargado con eventos deportivos de las más variadas disciplinas para culminar con un encuentro de camaradería con autoridades y todas las familias que forman parte de esta importante institución. En materia nacional, una investigación periodística reveló la venta de contratos falsos a extranjeros para que regularicen su situación en nuestro país. Nuestro canal asociado CNN Chile nos explica más de esta materia. 42 años tiene la actual ley de migraciones y si ya estaba cuestionada por amplios sectores, el Mercurio reveló una investigación sobre ventas de más de 6.000 contratos falsos por ejemplo, Legalizaciones.cl prometía permisos de trabajo en 7 días y residencia definitiva en 2 meses, simulación de documentos por las que el Ministerio del Interior presentó querellas por tráfico de migrantes y falsificación de instrumento público. Lo que requerimos es de una normativa que nos permita tener adecuados estatus de residencia que impidan abusos, por ejemplo, en generación de contratos que son falsos o que son abusivos. Y para eso requerimos una nueva ley, porque la ley que tenemos es la que hoy día, entre otras cosas, posibilita esos abusos. Espero que sea una excepción, que se pueda mejorar, que se pueda cambiar y que pueda restituir en la justicia, especialmente a gente que no teniendo el conocimiento del idioma, muchas veces se ven forzados a firmar contratos que no tienen base jurídica sólida. Ilegalidad que se suma a las críticas de la oposición por los retrasos de un anunciado proyecto de ley. De hecho, la diputada Paulina Núñez interpelará este martes al Ministro del Interior, pese a que el gobierno ya firmó la iniciativa. Ese proyecto debiéramos intentar tramitarlo para aprobarlo antes de las elecciones de noviembre, por lo menos en la Cámara de Origen. Por esa razón creo que la interpelación del próximo martes carece de todo sentido. Pero este domingo los inmigrantes salieron a celebrar su día en la parroquia latinoamericana, extranjeros que vinieron a buscar mejor suerte en nuestra tierra, como Trinoleiva, técnico agrónomo que dejó Cuba hace un mes para llegar a Chile tras pasar por Guyana, Brasil y Bolivia. Salgo a buscar trabajo y no nos dan trabajo porque no tenemos papel. Demora, demora y entonces esa demora es la que afecta a uno porque uno no tiene dinero, no puede trabajar y entonces ese tiempo que nos dan para esos papeles, ¿de qué vivimos? Hay un poco de complicación para eso. Tenemos que llegar, por ejemplo, los estudiados de Colombia, llegamos aquí a Chile y para nada es un convenio, parece más como un obstáculo el que nos pone Chile. El proyecto que será discutido desde este lunes en el Congreso propone la creación de un registro nacional de extranjeros, además de establecer derechos y deberes básicos durante su estadía en nuestro país. Y en una de las primeras entrevistas que da el nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez, este aseguró que el proyecto minero Dominga, que había sido rechazado la semana pasada y que de hecho motivó el cambio de gabinete, todavía podría llevarse a cabo. También nos llega este informe de CNN Chile. Fue una agitada semana para el gobierno. Reuniones privadas y algunas declaraciones hicieron visibles las diferencias que el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minera Dominga dejó en el gabinete. Su mayor consecuencia fue la renuncia de Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda y de Luis Felipe Céspedes a Economía. Pero ahora son los nuevos titulares de las carteras los que definen sus prioridades y en qué trabajarán para dejar el impas atrás. El ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia aseguró que su trabajo en Hacienda se basará en concretar el aumento del 5% de las cotizaciones y en mantener la austeridad fiscal. De paso sostuvo que Valdés dejó su cargo por el desgaste producido por años de luchas por tratar de preservar un modelo. Pero la mayor sorpresa la dejó Jorge Rodríguez. El actual ministro de Economía se refirió a la polémica iniciativa privada asegurando que nadie ha matado el proyecto y que éste podría llevarse a cabo. O sea, de verdad, paremos la chacota. Hay una institucionalidad que tomó una decisión, cambia el equipo económico, viene un nuevo ministro y dice que todavía hay abierto una posibilidad que antes se negó. O sea, paremos la chacota. Yo creo que con estas decisiones se está pavimentando el camino a que gane Sebastián Piñera. Si hay ministros que discrepan entre ellos y los estudios técnicos, uno dice una cosa y el otro otra, señores, sencillo común, resolvamos el problema que tenemos y la mejor forma de resolverlos con reglas claras. El titular de Economía también aseguró que su prioridad será recuperar la confianza de los privados para motivar las inversiones, algo compartido por Eiza Aguirre y que también generó reacciones entre los candidatos. Ese equipo económico va a estar preocupado del crecimiento sustentable, que la directriz de la presidenta les toca un mejor ciclo que a Valdés, para ser justos, pero son buenos economistas y les deseamos todo el éxito del mundo. No nos gusta que le vaya mal a los ministros de Hacienda. Este gobierno habla mucho de crecimiento, pero la verdad es que tiene al país estancado y por esa razón durante nuestro gobierno vamos a recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear buenos trabajos, de mejorar los salarios. Declaraciones del nuevo ministro que no pasaron inadvertidas y que contrastan con las últimas declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Marcelo Amena, quien dio por cerrado el tema. Carolina Vélez, CNN Chile. Muy bien, con esta información de índole nacional ponemos fin a esta nueva edición de noticias. Continúen por favor en la pantalla de Osorno TV+. Nosotros nos reencontramos nuevamente mañana con más noticias. Que estén muy bien, buenas noches. Osorno al día. ¡Gracias! ¡Gracias!